Después de ti Caricias y tu pelo Después de ti Que encontraré Amores del papel Momentos que Se arrastran al olvido En el silencio Diciéndome que tú ya estás tan lejos Después de ti la soledad Es un castigo sin final Después de ti la oscuridad Tu rebir almas sin piedad Después de ti no sé vivir Cómo me duele estar así Si tu ausencia me habla al oído Y me dice que ya te perdí Después de ti la soledad Y un gran vacío y despertar Después de ti no puedo más Que ver tus fotos y llorar Después de ti no sé vivir Cómo me duele estar así Si tu sombra se acuesta a mi lado Y me dice que ya te perdí Te perdí Después de ti la soledad Es un castigo sin final Después de ti la oscuridad Cubre mi alma sin piedad Después de ti no sé vivir Cómo me duele estar así Si tu ausencia me habla al oído Y me dice que ya te perdí Que te perdí Después de ti no hay nada No hay nada Después de ti Este frío me consume Y se destroza mi alma Después de ti No hay nada 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 De ti solo quedan palabras No hay nada No hay nada Cómo no extrañar tus besos No hay nada No hay nada Y tu sombra se acuesta a mi lado Y me dice que te perdí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada